Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Manos arriba la que está soltera Que la baila contra la pared La que está soltera Que la baila contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura viene y va No están buenas, yo están malas Juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo hago esto como de huelga Muñeca yo te gusto cuando hago el recote Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto a las manos de la pared La tinitinitini esta noche tiene sed Escorchando mujer re bellaca Nena por vos peleó esta con faca En el mundo hay tanta...